Yo no, no, yo no. ¿Por qué? Porque yo tengo mi opinión muy personal de su trabajo y no comulgo con muchísimas cosas que hizo. De hecho, por sus decisiones, lamentablemente León vive la inseguridad que vive hoy en día. Te voy a mencionar nada más una que la puedes constatar. Las primeras semanas de su gobierno, saca 60 patrullas nuevas que costó su equipamiento una fortuna, les quite el equipamiento de patrulla y los convierte en carros para ejecutivos, para funcionarios de la presidencia. Nada más ese es uno de docenas de ejemplos de cómo debilitó la seguridad en nuestra ciudad. Entonces, eso es algo con lo que yo no puedo quedarme callado. ¿No te has reconciliado conmigo? No es un tema de reconciliación. ¿Cómo reconstruyes lo que ya se hizo, Zacarías? Los políticos escribimos historia y no es cotorreo. No más que esa historia muchas veces se evalúa al paso del tiempo. Y lo que ya hicimos o dejamos de hacer, ya no se puede componer, ahí está. Entonces, ¿qué tiene que ver las reconciliaciones? ¿No puede estar cerca de ese mismo partido? La señora no es militante de Morena y hasta donde tengo entendido nunca he intentado ser militante. Ya, señora, seguro que hubo un desayuno, incluso un acercamiento. Todavía no hay nada de que no estar cerca de esa señora. Con Adriana, Adriana como dirigente del partido, no solo está en su derecho, sino en la obligación de sentarse y dialogar con todas las lideresas y líderes políticos de este Estado.